Hola amigas bordadoras, bienvenidas a una nueva clase. Esta vez vamos a aprender una puntada preciosa, tenemos unas cerecitas y vamos a aprender a hacer curvitas. Ya saben que es lo primero que hacemos, vamos a hacer el pespunte alrededor del dibujo. Cuando hicimos el pespunte empezamos el dibujo, que es lo que vamos a hacer o que significa hacer una curvita. Ahora les muestro para que ustedes no se me vayan a perder. Este es el dibujo que vamos a hacer con la máquina, yo quiero que ustedes se fijen y por eso se los hago en dibujo para que podamos hacerlo en la máquina tranquilamente. ¡Gracias! Cuando terminamos de hacer la curvita vamos a hacer rellenito en realce pero en la orilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!